El fin de la minería, la vuelta al mundo rural y la economía de trueque en Asturias son tres de los temas principales tratados por la BBC en uno de sus nuevos reportajes. La cadena británica ha vuelto a poner el foco de atención en nuestra región y ha mostrado cómo los jóvenes intentan salir adelante tras el cierre de las minas y la crisis, bueno, la modificación de toda la economía. Entre las nuevas fórmulas, bueno, nuevas fórmulas que son algo antiguas en cuanto a la metodología, pero bueno, nueva iniciativa en este caso está la economía del trueque. Y como ejemplo muestran el trabajo de Rastru, una red asturiana en la que se intercambian bienes y servicios. Sergio Palacio Martín, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Sergio es uno de los fundadores de Rastru. Sergio, cuéntanos, ¿qué es Rastru? Bueno, pues Rastru es un poco de lo que estabas hablando, una herramienta para facilitar los intercambios entre las personas. Pues yo tengo unas necesidades que tengo que cubrir, tengo que comer, tengo que vivir en un sitio, bueno, tengo mis necesidades. Y en este caso, digamos, y más ahora, pues el euro, que es la moneda que utilizamos de intercambio para conseguir satisfacer esas necesidades, pues parece que cuesta un poco conseguirlo, ¿no? Bueno, entonces, bueno, pues volvamos al trueque, hagamos un trueque directo sin pasar por el euro. Yo tengo mis necesidades, pero también tengo mis talentos, mis recursos. Así que, bueno, se trata de una herramienta para facilitar que las personas puedan satisfacer sus necesidades gracias a sus recursos. Una herramienta, en este caso, Sergio, digital, ¿no? Sí, es una herramienta digital. Funciona a través de una página online, digamos, como una especie de máquina que lleva las cuentas de lo que haces por los demás y de lo que los demás hacen por ti, digamos. Entonces, para llevar un poquitín la cuenta e ir un poco compensando. Eso se da a lo que se recibe. ¿Y cuál es, digamos, la unidad de medida? Porque, claro, aquí no hay dinero de por medio. El trueque es un intercambio entre unos oficios y otros, entre unos conocimientos y otros, o unas voluntades y otras. Eso es. Sí, se trata de intercambiar y en vez de haber una moneda, como es la moneda del euro, que no controlamos y que, bueno, luego juegan... No nos enteramos de nada, ¿no? De cómo funciona esa moneda, ni por qué funciona así, con qué normas, con qué reglas. Y, normalmente, no favorecen a la gente, digamos, como más normal, entre comillas. Entonces, lo que tenemos es la economía del copín. Nos inventamos allá en 2012 ya esta moneda, una moneda social sobre la que mandamos nosotros y nosotras, pues la gente que estamos detrás de ella, funcionando con ella. Y eso, en vez de un euro, pues un copín. Un copín que equivale a un euro. Y me vas a preguntar que, ¿por qué el copín? Bueno, sí, podría ser, sí, pero bueno, simplemente será, supongo, Sergio, pero bueno, lo vas a contar su enseguida. Bueno, pues es una moneda que ha nacido, justamente, bueno, a raíz de este tipo de economías. Eso es. Es una moneda y, bueno, y el copín también, tirando un poquitín de la cultura asturiana, porque era la unidad de intercambio antigua, ¿no? De cereales. Entonces, bueno. Estamos ahora mismo en un mercado donde hay poco circulante, dicen los economistas, lo que viene siendo que hay poco dinero. Y el tiempo, los oficios y los bienes ya adquiridos toman un valor que antes no tenían, Sergio. Sí, a ver, ahora lo que tenemos es un problema también, bueno, y poniéndome la gente joven también, ¿no? Que tenemos un problema de liquidez. O sea, no tenemos dinero con el que conseguir invertir y poner en marcha iniciativas. Esa dificultad de acceder a los recursos, pues hace que las cosas estén más paradas. Entonces, para animar eso, pues fue un poquitín lo que pensamos al principio, ¿no? Crear una economía complementaria, ¿no? Que puede ser, pues para alguien que tenga algo de euros, pero que no llegue o que quiera estar mejor y poder hacerlo con una economía, digamos, más flexible. Y luego también, otra cosa muy importante, no se utiliza solo el copín o la red de trueque esta, rastru, en este caso, para tirar, sino también por una convicción social. Es decir, si yo quiero apoyar pequeños productores, si yo quiero apoyar, digamos, lo que es el comercio de cercanía, pues no irme a un supermercado y comprar manzanas que no sé de dónde vienen, teniendo aquí toda la manzana que tenemos por ahí pudriéndose en los tragos, ¿no? En la temporada. Un poquitín con muchas motivaciones y yendo a eso un poquitín, ¿no? La falta de ese movimiento del que al que nos refieren los economistas. Hay varias historias que recoge este trabajo documental de la BBC que mencionábamos al principio. Una historia muy bonita, Sergio, es la de Violeta. Sí. Bueno, a ver, la idea es, hoy en día la gente joven que estamos en Asturias, si queremos además vivir en el campo, como tradicionalmente se ha vivido en nuestra región, que es súper rica en recursos naturales, pues lo tenemos muy, 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 muy complicado. Entonces, esto lo que nosotros un poquitín con esta herramienta lo que está facilitando es que animar, ayudar, poner un pequeño granito, poner un pequeño, pequeñísimo granito de arena, una herramienta para que estas vidas como la de Violeta, pues sean posibles y sean un poco más sostenibles, ¿no? Porque la historia de Violeta es la de, bueno, una joven que regresa al pueblo y que, bueno, pues comienza a trabajar allí, bueno, en oficios en los que nunca se había ocupado hasta el momento y encuentra también en el intercambio de bienes y servicios, por así decirlo, pues, bueno, soluciones a muchos problemas. Claro. Y mira, ahí pones el dedo sobre otra llaga, digamos. Se trata de crear empleos que nos gusten. Suena un poco infantil, quizás, pero la economía del euro, quien está trabajando, pues, bueno, por la calle vemos que la gente no está muy alegre, ¿vale? Esto provoca problemas de salud, provoca, bueno, muchos síntomas de nuestra sociedad actual. De lo que se trata con la economía del COPIN es de animar a que las personas tiren de talentos, de aficiones, de cosas que les gustan y pongan esos talentos, esas aficiones al servicio de otros que los van a necesitar, ¿no? Entonces, esta economía también permite recuperar esas, bueno, pues esas artesanías, esas maneras no tan tecnológicas, que es a lo que se nos anima hoy en día, ¿no? Si quieres trabajo en el futuro, pues vas a tener que fabricar robots, ¿no? Pues no, la artesanía siempre va a estar ahí, los oficios siempre van a estar ahí y siempre va a haber gente necesitando las manos de una persona que sepa hacer cosas necesarias, ¿no? ¿Cuántos intercambios se producen? No sé si tenéis esta estadística. ¿Cuántos intercambios se producen al día o a la semana o al mes en rastro? Mira, te puedo dar el dato de enero, por ejemplo, que lo acabo de mirar. Que se dieron 530 intercambios. Se dieron 530 intercambios en el mes. Bueno, pues más de 500 soluciones, digamos. Incluso, bueno, casi que la podríamos multiplicar por dos, porque si en el intercambio hay al menos dos partes implicadas, pues podemos suponer que al menos ha habido mil soluciones en este último mes que han pasado por rastro, ¿no? Mil soluciones que no han necesitado de los euros que no teníamos para solucionarse, digamos, ¿no? De eso se trata un poco. Bueno, Sergio, ¿cómo podemos acceder a rastro? ¿Cómo podemos acceder a esta aplicación? Nada, pues muy fácil. Entráis en la página rastro.es y ahí, pues, te registras. Hay un botoncito muy sencillo que pone Regístrate, te haces una cuenta y simplemente lo que se te van a pedir son una serie de datos personales para poder contactarte y luego, al final, siempre se hace una pregunta que es el único requisito para que se te active la cuenta, digamos, que es algo que puedas ofertar. Algo que tú puedas ofrecer para intercambiar. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú te registras te va a llegar un correo electrónico con tu número de cuenta y tu contraseña, como si fuese tu acceso ahí online a tu cuenta de banco, pero en vez de en euros, en copinos, y con esa cuenta tú ya, con tu saldo de cero desde que empieces, puedes empezar a consumir, digamos, a pedir servicios de otras personas. ¿Por qué el sistema permite esto? Porque tú has ofrecido algo. Entonces, tú te deja, el sistema, digamos, te deja coger, porque como has ofrecido algo, se entiende que en algún momento lo vas a devolver, vas a prestar, digamos, servicios de vuelta. ¿Y hay algún tipo, digamos, de control o de escala a partir de la cual, bueno, se puede establecer un intercambio justo o esto es una, digamos, que entre comillas, negociación que se produce entre las partes? Sí, es una negociación que se produce entre las partes totalmente libre. Es decir, tú y yo ofrecemos barras de pan y tú las pones a 10 copinos y yo las pongo a uno y luego quien las vaya a comprar, pues decide. Eso ya, digamos, Rastru lo que hace es facilitar el contacto y facilitar que no haya intermediarios también, pero luego las relaciones son libres y, bueno, las personas, pues todo se va regulando en base a esa participación de la gente. Bueno, Sergio Palacio Martín, uno de los fundadores de Rastru, una aplicación en la que, bueno, pues el intercambio es la principal moneda y, bueno, pues cualquiera de los oficios y de las habilidades que podemos tener y haber desarrollado en nuestra vida privada, bueno, pues puede en Rastru tener un valor y lo tiene, así que, ya saben, es una nueva forma, no es tan nueva en cuanto al método, pero sí lo es en cuanto a la propuesta y la manera, porque, claro, es una aplicación y es un encuentro digital entre partes que intercambian sus voluntades y conocimientos. Sergio Palacio Martín, uno de los fundadores de Rastru, muchísimas gracias por esta comunicación y un saludo desde la buena tarde. Gracias a vosotros. Buena tarde.